La tercera feria de la lectura de Montería reunirá a los más destacados escritores y artistas del país. Carmen Amelia Pinto, Gustavo Tatis, el compositor vallenato Gustavo Gutiérrez Cabello y al maestro del saxofón Julio Castillo Gómez, los periodistas deportivos Luis Carlos Gómez Armella y Campo Elías Teherán Junior, entre otros. Disfruta de sus historias y déjate llevar por este río de libros del 17 al 21 de octubre en el Centro Comercial Alamedas. Gracias por ver el video.